No me va el wifi, estoy cabreado No me va el wifi, estoy muy enfadado No me puedo masturbar, no me puedo masturbar No me puedo masturbar, no me puedo masturbar No me queda en memoria, ni para hacerme bajas Todos mis recuerdos están subidos a la nube, puto Google Me levanto y me enfrento, cuatro días de mierda La única forma de animarme es masturbarme, nada más levantarme No me puedo masturbar, No me puedo masturbar No me puedo masturbar Cabeza en 2007 Entre Norma y Usyoma Es mi último recuerdo Y es de mi abuela en Braga Pues un poco feo Y a todas luces inmoral Pero no me queda otra Tengo que eyacular Yo me puedo masturrar Yo me puedo masturrar Yo me puedo masturrar Yo me puedo masturrar Pensando en sus bragas de franela Yo me puedo masturrar